Falta pila, carepija No me acuerdo que teníamos pilas, ahorita una No, están allá en la... Es que en la base está la bujía y... No podemos ir, güey A la base Y la bujía también le falta Y venir por la hada Salí volando, compañeros ¿Cuál? ¿Y te moriste? Güey, ¿con qué me levanté?